¿Qué es el tema de la sostenibilidad? Es importante hoy en día el tema de la movilidad, el tema de dónde están los plásticos, el tema de la energía, donde también estamos ahí posicionados y el tema de, en general, nuevas tendencias. ¿Quién diría que el caucho y el plástico son elementos sostenibles? Es así, Alexander, cuéntanos un poco acerca de esto. En realidad la sostenibilidad no es un tema que únicamente le compete al plástico y al caucho, en general le compete a todos los materiales que nosotros estamos consumiendo, metales, vidrio, cartón, etc. Pero en los plásticos se convierte en un tema altamente relevante porque es una forma que tenemos que evolucionar y pensar cuando necesitamos trabajar en temas de economía circular. Es decir, cómo reutilizar de manera permanente y continua todos los materiales que estamos consumiendo hoy en día. Hemos escuchado últimamente mucho hablar de las empresas de la industria 4.0. ¿Qué relación tiene esta industria con el caucho y el plástico? Cuéntenos un poco de eso. Qué buena pregunta. La industria 4.0 se trata en realidad de la cuarta revolución industrial que compete y comprende a todas las industrias en general. Dentro de ellas está la industria del plástico y el caucho. La industria 4.0 trata sobre la interacción, proceso de manufactura con el hombre. Cómo interactuar de una mejor manera. Es decir, por ejemplo, desde que yo ordeno y compro un vehículo, saber en qué parte de la producción está, por dónde está en el mar. Cuándo llegó a puerto. Cuándo lo puede ir a recoger. Es estar permanentemente actualizado e incluso llegar a personalizar elementos. Que yo necesito una silla para mi bicicleta que sea específicamente para mi forma corporal. Es posible hacerlo a través de industria 4.0. Es decir, es una interacción hombre-máquina, proceso productivo en la cual los plásticos se han visto grandemente beneficiados. Y es una tendencia que va a seguir por los próximos años evolucionando cada vez más. Una parte importante que también estamos viendo en la industria 4.0 que hace parte de esto es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas lo hemos visto mencionado en múltiples foros y en múltiples segmentos. Pero con la evolución de las tecnologías celulares 3G, 4G y la próxima que viene la 5G, vamos a tener una evolución impresionante entre la interacción de nuestra forma de vida con los elementos del día a día. Con las neveras, con los televisores, con los celulares, con las mascotas, con nuestro vestuario. Es decir, vamos a poder interactuar de una manera nunca antes vista con todo nuestro entorno. Y los plásticos hacen parte vital de este elemento porque hacen parte de toda la sensórica, de todos los elementos que se le acoplan a todas esas cosas que estamos monitoreando y visualizando para poder nosotros estar más en contacto con ellos. ¿Eficiencia energética? ¿Qué tiene que ver, cómo se relaciona con la industria del plástico y del caucho? Qué buena pregunta. La eficiencia energética en realidad nos compete a todos los procesos de manufactura. Pero ¿por qué es importante la eficiencia energética en el tema del plástico y el caucho? Porque los procesos de transformación de plástico y caucho son altamente demandantes de la energía. Y hoy en día a nivel mundial nos encontramos en una crisis energética buscando siempre nuevas fuentes de energía. Estamos buscando fuentes hídricas, eólicas, fuentes nucleares, fuentes solares de energía. El mundo cada vez está demandando más y más energía en la medida en que la población va creciendo y se va desarrollando. En ese orden de ideas tenemos dos caminos. Uno, o somos eficientes con la energía que estamos trabajando hoy en día y no estamos demandando más energía de la que existe. O dos, estamos en la búsqueda permanente de nuevas fuentes de energía. La más fácil, en la que requieren menos infraestructura, es ser eficientes con la energía que tenemos hoy en día. Es decir, hacer un uso más racional y más eficiente de los recursos que tenemos hoy en día. ¿Por qué es importante este tema en el plástico y el caucho? Porque son industrias altamente demandantes de la energía. En el Instituto del Plástico venimos trabajando desde hace más de siete años en temas de eficiencia energética, buscando cómo hacer los procesos productivos cada vez más eficientes. Es decir, con la misma cantidad de energía, producir más material o producir con menos energía la misma cantidad de materiales. Eso hace que cada vez seamos más competitivos, que tengamos mejores ventajas para los mercados nacionales e internacionales y a su vez contribuimos directamente a la medio ambiente. Alexander, en el tema de nuevos materiales sostenibles, cuéntenos cómo es esto. Es muy importante lo que mencionas. Los nuevos materiales siempre están en constante desarrollo. Hay una gran tendencia ahora de independizarnos un poco de las fuentes no renovables de recursos, como son el petróleo. Los plásticos, tradicionalmente, su fuente primordial ha sido el petróleo. Y ahí viene un gran desarrollo de los últimos 15, 20 años, en donde está la industria tratando de independizarse un poco con materiales que sean biobasados. Es decir, cuya fuente de materia prima esté basada, bien sea en la caña de azúcar o en el almidón de maíz, en el almidón de papa, una cantidad de elementos naturales que permiten la fabricación también de materiales, los mismos que vemos hoy en día, que se pueden fabricar también con petróleo. Entonces, los materiales, ahí tenemos un gran desarrollo en el tema de sostenibilidad, buscando siempre el menor impacto ambiental. Y eso cada vez está cobrando y penetrando de una manera más importante los mercados y los segmentos en las diferentes aplicaciones que existen. En el tema de estos materiales más sostenibles, tenemos también dos vías diferentes. diferentes. Una son los materiales biodegradables, es decir, que se degradan como si fuera una biomasa, como si fueran, que los, es decir, los microorganismos, hongos, bacterias, se los consumen y los convierten en humus y CO2, como si fuera un elemento natural. Y tenemos también materiales provenientes de la naturaleza, pero que no se degradan y se comportan como los plásticos tradicionales. Ahí tenemos esas dos vías tecnológicas para los materiales más sostenibles. ¿Cuál escoger? Depende de la necesidad específica de cada aplicación. Bueno, Alexander, vemos muchos expertos en el tema hoy en día que tratan esos temas tan interesantes. Cuéntenos, ¿tiene programados hacer eventos próximamente? Por supuesto, y agradezco mucho tu pregunta. Estamos celebrando nuestros 25 años con un coloquium donde estamos invitando a todos nuestros amigos y aliados, profesores de las más importantes universidades de Estados Unidos, de Europa, industriales, doctores de las más prestigiosas universidades, a que nos cuenten cuál va a ser la visión del plástico y el caucho en los próximos cinco años. Hacia dónde vamos a ver el futuro, hacia dónde vamos a ver los temas de sostenibilidad, hacia dónde se van a mover los materiales, hacia dónde vamos a estar en las tecnologías 4.0. Ese evento será próximamente en nuestras instalaciones dentro de la Universidad EAFIT, para el cual estamos invitándolos de una manera muy importante y muy especial a todo el público, para que se acerquen a uno, a que conozcan mejor los materiales, a que conozcan mejor este tipo de tecnologías. Y dejemos un poco el tema de la comunicación, que ha sido tan informal, el tema de las noticias que vemos falsas, que se nos duplican y se nos replican permanentemente por Facebook, por WhatsApp, y empecemos a entender realmente con fundamentos muy técnicos cuál es nuestra posición y cuál debe ser nuestro compromiso con el medio ambiente a través de estos materiales. Alexander, qué tema tan interesante. Hemos aprendido de este tema definitivamente muchísimo, cosas que no sabíamos, o sea, estamos rompiendo paradigmas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, agradezco mucho el espacio que me han brindado y espero haber podido transmitir de la manera más clara posible todos estos temas que a veces nos resultan un poco complejos y un poco difusos. Este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.